¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Bros 3 de Lance y vamos a empezar aquí en la partida número 1. ¿Sabéis que una cosa? Que Nenota tiene partida. Y que se le da bien pa'u que no coge las super estrellas, Nenota. Y desde hace días que no grabo el juego, pero me acuerdo de jugar porque hago una partida yo mismo y siempre juego a la partida que yo hago sin grabar. El mapache me gusta más que el fuego porque el fuego solo es para activar cosas y matar a malos de a distancia. Pero a mí me gusta más el mapache porque es más fuerte y así cuando te encuentras una cosa secreta que hay que darle con la cola ajo. Bien, y me sé un nuevo secreto para el Mario que cuando te encuentres un malo con un caparazón y saltes encima de él, no paréis de darle al caparazón con la cola mientras está en el aire. Y así consigues una seta de vidas porque eso lo sé porque veo una cosa que se llama el show de Mario Felino que no sé muy bien qué es eso. Pero me sé un montón de trucos gracias a ese show. Y venga, venga, ahora saltaré encima de esta banda. Si son muchos de esos, hacéis un salto bomba encima de ellos y los matáis a todos y si son mogollones, no sé, gumbas, jo, conseguís una vida ahí. Venga. ¿Habéis oído? He conseguido una vida. Anda, anda. Venga, que voy por aquí, anda, que cojo el juego, que como he perdido un transformador. ¡Nena, no me empujes! Que siempre es lo mismo. Venga. Y voy por aquí. Venga. Venga, saltaré encima de esto y a correr. Porque te la lía para esto y no para nunca. Y mira si tienes un transformador. Otra vida ahí. Es que yo me sé casi todos los lugares secretos del juego. Es que como yo ya me he pasado el juego entero y he conseguido una estrella en cada nivel, una estrella en cada mundo. Es que si os habéis pasado el juego, vosotros también conoceréis los niveles especiales, segurísimo. Porque yo los conozco y salto. Venga. Y ahora sé que va a salir una moneda porque, mirad, mirad, ha salido un montón de monedas. Estas no me he equivocado. Como la primera vez que lo grabé. Este juego, el Mario ya lo tuve, pero taí de pequeño me lo rompió. No sé si ya dije esta cosa, pero lo vuelvan a decir. Anda. Y por fin me lo vuelven a regalar. Y por fin me lo regalaron. Venga. ¡Ostras! Me ha salido en este nivel una cosa de las que me gustan. Anda. ¿Por qué siempre que me importa una cosa me meten en un nivel? Anda. Voy a salir a seleccionar niveles. Nele. Que ahora estoy acostumbrado a esto que como... Ostras. Es la primera vez que no me sale en una caja de esas en las que consigues una super estrella. Mira, mira, está rojo. ¡Gracias! Un regalito rojo. No voy a perder mi mapache. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Te odio! ¡Quiero más adaptarte! Te... Venga, voy a salir. Antes, una cosilla. Odio el... Odio el fuego. ¿Odio el fuego? Sí, odio el fuego, nenota. ¿Odio el qué? Como veis, conseguimos en el nivel uno una super estrella. Una estrella porque conseguimos todas las super estrellas. ¿Una de tú? Ahora esto. Nenota, vete. Nenota, vete. Sí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es la famosa del canal? Anda. Dejar que por los comentarios de este vídeo, yo... Eh... Eh... Que... ¿Quién se vea sido el mejor del vídeo de este día de Splatón? ¿Quién es? ¿Quién usa mejor la pistola? Que este día hemos grabado a Splatón. Y dejar por los comentarios quién usó mejor la pistola. Eso. Que hemos... Que hemos... Que lo hemos dicho hasta en el vídeo de Splatón. Anda. Seguro que dices yo porque yo he usado mejor la pistola que mi idea. ¿A qué es verdad, chicos? Y... Y... Venga, a subir por aquí. Es un lugar secreto que ir por aquí. Venga. Hay que pegar un buen salto aquí. Como yo. Que salto muy bien. Venga. ¡A correr! Para saltar alto. Anda. Ahora. A la vez. A la vez. Me gusta esto. ¡Gusta! ¡Gusta! ¡Vete! Nerea, que tú no sabes qué hay que hacer. ¡Vete! ¡Vete ganar ya, Tati! Nena, que tú no sabes qué hay que hacer. ¿El ego? No hay que hacer fuego. Sí, el ego. Anda. Que tú no sabes muy bien jugar. Aunque tengas una partida. No significa que juegas mejor que yo. Que yo juego mejor que tú, ¿eh? No, no. Yo juego mejor que tú. Aunque yo te voy enseñando poco a poco. Que te calles, por favor. Que me mato por tu culpa. Anda. Voy a seguir. Anda. Nenota me está enfadando un poco. Porque no se calla. Pero da igual. Siempre le disco. Pero sí. Pero a Nenota es la mejor trato. Porque Mireia, jo. Me trata mal. Pero me da igual. Venga. Quiero romper esto. Venga. Con un salto bomba romper esto. Venga. Venga. Termino. Esto nunca va a acabar. Venga. Anda. Me da igual. No lo he roto, pero vale. Yo creo que este nivel... Me suena un poco. Creo que este nivel también está en el mundo uno. ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Que se está quitando esto! ¡Anda! Anda. Me hace un lugar secreto. Aquí hay un lugar secreto. Porque siempre que encontréis algo con madera aquí... Aquí... Es que hay algo... ¡Oh! Anda. Venga. Conseguir monedas y... 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 ¡Adiós! Y un besito a todos. Y espero que lo hayáis disfrutado el vídeo. Y un... ¡Y adiós a todos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!